¡Uf! No, no gritaste, Tierra. Es que ve después todo lo que sale. Pero ese es el engine con el que sale. No, ya, el Havoc y todo sale. Havoc lo respeto mucho. Havoc está en todos lados. Yo a Havoc siempre le he tenido mucho cariño por sus... Desde Half-Life. Nino Kanun, la ira de la bruja blanca. Para Nintendo Switch, a pesar de que Tierra tiene una versión que corre en una resolución superior. Este, sí, pero este la puedo llevar a todos lados. ¿En dónde vas? A ver, platícame. Mira, este... Déjale, pongo ahí continuar. Ahorita tengo dos archivos, no he avanzado mucho. Tengo un archivo con un jefe y otro donde ya me atoré y tengo que grindear. Entonces vamos a darle primero acá al nivel 8. ¿Por qué nos haces esto, Tierra? O sea, ¿por qué te portas así? Pues porque si es un juego, o sea... No, es porque está hermoso el juego. Mira, sí está, efectivamente está en español. Oye, algo que quiero mencionar de aquí cuando está Tierra aquí caminando es que si se fijan las perspectivas y las cámaras del juego se ven hermosísimas porque en su momento era muy medio forward tener la vista desde tan abajo. Sí, como a nivel... No de piso. No, pues lo querían hacer como si fuera una película de estudio Ghibli. Exacto, y al ser un RPG pues la acomoda, ¿no? Vamos a echar aquí unas peleitas para que vean con estos narizones para explicar un poquito. Ni no Kuni es un juego muy raro. Yo sigo pensando que el sistema de combate es muy extraño, güey. Es como si jugaras en tiempo real pero a la vez con turno. Ajá, lo primero es que cada vez que te lleguerás a un combate tienes que elegir con quién empiezas a pelear, ¿no? Entonces yo voy a poner... A tu familiar. Con Oliver. No, primero con Oliver. Entonces con Oliver, mira, tengo como combate en tiempo real, o sea, me puedo mover hacia donde yo quiera. Ajá. Tipo Tails. Y de hecho aquí sí es importante, o sea, no es como en Dragon Quest XI. No, acá sí nos tenemos que mover. Mira, ahí lo estoy esquivando. A donde te muevas no hay pedo. Aquí sí tiene mucho que ver con que estés como lejos. Ahí sí me va a dar. Bueno, cada personaje tiene varios comandos, entonces ataques, ataque físico, hechizos, pues obviamente le echas ahí. Vamos a echarle una bolita de fuego. Ahí está. Es como Kingdom Hearts con Final 12, güey. Tengo los ítems y luego, está muy raro, güey. Luego tengo estos compañeros que los puedo switchar también en tiempo real. Ahorita tengo estos dos. Vamos a poner a Muppet. Ese es el aspecto más Pokémon que tiene. Y también él tiene sus propios comandos, entonces le doy ataca. Ahí hace medio un tiempo y para para que este... Y mientras esté ese relojito del lado izquierdo, es mientras esté esa acción. Tú lo puedes cancelar, que a veces tienes que hacerlo. Ajá. Para cambiar de acción, defender y todo esto. Ahorita vamos a ir con un jefe para que dure mucho más y sea un poco más emocionante. A veces los minions son muy, no chafas, pero son fáciles de vencer. Pero lo que está ahí chido del juego es que, o sea, contrario a Pokémon, cuando tú le beleas a tus familiars, también puedes equiparlos como con cosas que los hacen más poderosos. Mira, tienes acá el... Amigos. Amigos y... Amigos. Pues a Oliver le puedes poner accesorios y también... Bueno, aquí traemos la... Como que rama seca. Esa es la rama que encuentras al principio. Me encanta cuando en el RPG siempre empiezas siendo un pendejo con madera. Ajá, mira acá a Mitty. Que estos nombres son medio random. Ese me lo puso así como desde el principio. Entonces se lo dejé. Y tiene ahí su espada y un escudito. Y luego también está Chang'in, que es Lemal, que no trae nada. Oye, en este punto del juego todavía no... Ah, no, ya traes el libro, ¿verdad? Ya, ya traigo los hechizos. Miren, el libro, el Badecum, está padrísimo porque la versión... Esta versión digital, lo que me gusta es que te permite ver como este overview mucho más amplio del libro. Sí, o si no... Pero en su momento, quienes nunca jugaron en Inokuni, el mame del juego cuando se anunció, era que necesitabas un libro para jugarlo. Sí. Y de hecho, pues, o sea, este es un juego bastante importante porque, pues, es un hijo de Akihiro Hino, el Don Level 5. Don Level 5 y de Estudio Ghibli, ¿no? Si ustedes pueden conseguir una edición especial de Play 3 de hace años... La traen. No lo duden, o sea, realmente vale muchísimo la pena. Sí, a mí me decía la banda que 400 dólares se le hacía cara, pero, pues, la neta es que lo vale. Es un libro, yo lo pagaría, pero si tuviera el dinero lo pagaría. Tienes acá el diario, que es donde vas viendo todo el progreso de la historia, que se lo va contando todo como por capítulos, y luego están las misiones, este, secundarias, que en español se llaman recados. Que, así a estas alturas no saben que las misiones secundarias en los RPGs están hechas para que tengas el mejor equipo casi siempre. Exacto. Al principio son puras de items para curarte, porque al principio, si no te defiendes bien, sí te meten unos putazos, pero el pobre de Oliver, ya con 5 de vida al principio, entonces sí tienen que curarlo. Tienes este minimapa, para que veas cómo está todo el... Sí, el esquema de videojuego de RPG es, pues, aquel que hemos visto desde Dragon Quest, que es Dungeon, ¿no? Es como pueblos Dungeons. Entonces, pueblito más Dungeon, y los Dungeons tienen como ciertos puzzles para encontrar, este, cofres que te dan más cosas. Pero no se imaginarían lo dramático que es al inicio, este, Nino Kuni, ¿no? Muy dramático, la historia, no digamos mucho de la historia, solamente que Oliver, este, pues, está en este, como que puede viajar entre mundo real y este mundo de fantasía. Sí, se mueve a Motorville, que es de donde él es, ¿no? O sea, este, este Nino Kuni es este otro mundo, como el título lo dice. El país Kuni es país, ni el país de, el otro país o el segundo, algo así se podría hacer en la traducción. Ajá, es como si fuera un paralelo, pero oye, Yoji Saishi en la música, este tierrito. Pues, Don Ghibli también ahí. Por aquí, llegamos, lo puse especialmente aquí, donde, donde mi ajestad te va, te está consiguiendo la varita mágica, y se está echando un round con Don Ratón. Nada más ahí también como, como detalle, pues, todos los personajes que están en este universo de Nino Kuni tienen su contraparte en el mundo real, en Motorville, entonces, por eso es que uno tiene que viajar entre los dos universos para resolver algunos pozos de algunas misiones que son, este, necesarias, ¿no? Lo que está bien perro del pinche... ¿Tú has visto la de DS, tierra? La de DS es una versión, es el primer juego de Nino Kuni, solo salió en Japón, y... Es similar. Es similar, no es el juego completo, podríamos decir, se llama Dark Dijin, y es el juego, pero... Ya tenía el libro. Ya tenía el libro, pero cuando sale Grat, este, Grat of the White Witch, Grat of the White Witch es como si el juego del juego con una expansión más... Así es. ...que le daba más historia al juego. Sí, muchísimo más, ¿no? O sea, una porción considerable. Y aquí es... Pero es hermosísimo de DS, y ojo, ya lo pueden jugar, digo, porque sé que guardaron su pinche R4, ni creen que no sé, pueden jugar la versión en inglés, este, que rica. Ah, pues ahí está. O sea, ya está traducido. O sea, ya está traducido. Este, brother. Constantino Pérez. Constantino Pérez, a veces tiene esos critical hits. Me encanta como el español, al igual que como pasó con estas localizaciones de por allá, se toman como muchas libertades en ponerle como nombres reales. Defiéndete, no, ya no me pude defender. Revolución. Revolución, ahí me mareó. Uff. Ahí lo esquivé, o sea, si me puedo mover en tiempo real, deja... Agarro estas bolitas de energía que me avienta acá este drippy, que en japonés es que se llama shitsuku o shisuoko o una cosa así. Drip ahí. Concentración. Porque todo está como en inglés. Ah, por ello. Es español de España, muchachos. Entonces, ahí le frenamos. Vean, ahí, ahorita lo va a frenar. Del lado izquierdo. ¿Cómo diría en español latino? A chingarlos. A chingarlos. Del lado izquierdo pueden ver que mi changuin tiene una barra roja. Ajá. Es el tiempo que puede estar activo en pelea. Entonces, en cierto, lo tengo que cambiar. Entonces, tengo que cambiar o a Oliver o a Mitty. Y lo dejas descansar y entonces así sube otra barra. Pégale, pégale, hijo. Como es el Constantino. Mira, le echamos ahí un polvazo. No, no. Defiende. Ocasión, ok. Tenemos chance aquí. Entonces, Drip ahí te dice. Chance, ocasión. Ocasión. Lol. Y es cuando le podemos dar mucho. Entonces, aquí vamos a cambiar a Oliver. Y le damos un hechizazo. Y le damos bola de fuego. Ahí está. ¿Hechicera de maná? Hechicera de maná. Oye, gran canción. Nos defendimos a tiempo. Sí, es como más activo el... El este... El güey. Por eso te digo que es como Final 12. Pero Final 12 solo por el mame este de que haces como estas líneas que conectan como con los enemigos. Para saber quién está atacando a quién. Porque, pues, aquí está en una de uno y uno. De uno y uno, pero después aparecen más monos. Así es. Entonces, también, pues... Oscuro. Por eso es como muy... Muy, este... Kingdom Hearts, ¿no? Que necesita que esté... Que estés pendiente aquí. O que puedas como elegir entre... Entre magias y la chingada. Summons. También podemos comer. Jaúya un poquito. Comemos. No, un panecito. Ahí está. ¿Tú crees que el enemigo respetaría que estuviera él comiendo ahí un sándwich que dijera? Oye, te dejo, te dejo. ¿De qué es? ¿Te pregunto? De jamón. Ah, bueno. Ya le di un chingadazo a la Mitty. Dale, pues. Ya aguantamos, ya aguantamos. Sí. Y lo frenamos. Qué chido. Dos veces, cabrón. Dejarte. Que defendemos. Ya dale un mejor escudito, velo. Ahorita acabando, vamos a ir a mostrar el pueblito. Oye, tierra, no sé si tú estabas en el mami, pero yo me acuerdo que los Artemios, Rollmans y demás, en 2011, estaban vueltos locos con el concepto. Yo era uno de los juegos por el que quería un Play 3, güey. Realmente, o sea, yo cuando lo vi, siendo fan del anime y todo esto, yo no tenía Play 3 y cuando lo vi dije, güey, yo necesito esto. El mami que estuviera animado por Ghibli sonó mucho más que inclusive el que estuviera desarrollado por Level 5. Sí, es que era la época donde Ghibli, bueno, Ghibli siempre ha estado, güey, no me estoy ni fijando en mi vida. Y te chingaron a Changi. No, 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 no. No, 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 de hecho todos comparten la vida, entonces. No mames, te van a chingar, tierra. Estará bien chingón que perdieras. ¿Cómo sería una caricia curativa según tú, tierra? Como el sándwich para que sea. Cúrate, cúrate. No mames. Te cajeteaste, tierra. Yo sé. Queso fundido, dice Constantino. El game va a entrar ahí, queso fundido. Ah, ok, ahí está. Ocasión. No, pero le echamos en un... Y llega el tripe. Toma, pues. Está. La ocasión nomás es para apoyar a los que están muy mensos. Este primer jefe es como... De hecho, por eso se triggereó la ocasión al final, porque es el primer jefe y tienes que aprender a usar esto. Hay veces que hay una parte del juego donde ya sueltan como unas bolitas que te dan como un poder especial y haces todo ahí como un combazo, pero ahorita está sencillo. Oye, ¿me estás diciendo que esto, o sea, tú ahorita quitas el Switch? Y me lo puedo llevar. Y te lo llevas. Ajá. Pero, si yo estoy jugando en Play 4, pues lo podría jugar en 4K. Ajá. Y está estúpidamente increíble. De hecho, el juego, en cuanto lo pones en PlayStation 4, si lo pones en un PlayStation 4 Pro, te dice que si lo quieres jugar en 4K 30. 4K 30 o 1.440. 1.440. 1.440. Que ahorita, por ejemplo, la Switch corre a 7.20, 30. Ajá. Si no me equivoco. Los zodiarcas. ¿Qué opinas de...? A ver si me puedo saltar esto para que no lo vean. Bueno, ahí está la bruja, nada más se alcanzó ver. Pero sobra decirles que la animación está de... No, no mames. Ve, aquí Don Rey nos da la varita. Ya no vas a andar con una pinche vara de... No, ya traes una varita más chida. Y cada vez que avanzas ciertas misiones del juego o partes, te van dando piezas del... Bueno, más enojas del libro que te ayudan para ir desbloqueando... En 10 horas tienes que dibujar, mi tierno. Sí. Muy al estilo Castusvania, también. Pero por acá no hay nada. Ah, no, sí. Pero qué tal de bonito, güey. Es que tiene mucho que ver con la dirección de arte de cada textura, de cómo se ven las luces, güey. O sea, es un... Arte, vamos a la ciudad. Vamos al primer público. Algo que creo que Ghibli domina muy bien es todo el tema que tiene que ver con layers de animación. Porque siempre les gusta como que haya como un chingo de capas en todos sus planos, ¿no? En todas sus fotografías. Y creo que eso se permeó chingo. Aquí se ve por todos lados. Ahora, si abren su mapa y ves esos puntos verdes, otro objetivo del juego es que toda la gente sea feliz. Entonces, estos güeyes que son verdes, me empieza ya a brillar tu, este... Es como un dije donde guardas, mira, hablas con Don Gato y te dice, ay, va a ser el torneo de pulso. Y no sé, pulso es, este, vencidas. Y te dice, ah, estoy muy emocionado y no sé qué. Y Drippy te dice, oye, este brother como que le sobra la emoción. Ahí está, mira, destila entusiasmo por los cuatro costados y empiezas prestado. No mames y... Y entonces usas el... Es que en inglés es el... Guardar corazón. Y vas haciendo más, este... Y entonces le quitas un poco de entusiasmo. Mira, ahí está. Hay muchas emociones porque hay otros personajes que están tristes y que les falta entusiasmo. Y entonces tú vas y les compartes el entusiasmo de los demás. ¿Y quién te crees tú para regular, este, o para decidir quién? Oliver, Oliver. Es un gran niño. Oliver, no, pues Oliver es un niño que solo quiere que Tom... Acá este brother también está muy feliz, pero solo puedo traer un entusiasmo por cargando. O sea, que Tom quiere entregar. Y es el, o sea, realmente para los que quieren completar el juego, pues sí es requerido. Es requerido. De hecho hay veces que lo llevas como de pueblo a pueblo, porque hay pueblos donde no existe a lo mejor entusiasmo. ¿Cuál es tu favorito tierrito de los pueblos? El primerito me gusta mucho. La historia del, es que de cierto, esta morra que quiere. Bueno, de cierto me gusta también. Me gusta cómo está hecho todo el trabajo de texturas porque como que todo lo Ghibli se siente forever en la mano. Este brother creo que está triste. Ah, mira, dice, ay qué pereza me da todo. Y le dicen, eh, me siento incapaz y no sé qué. Que se supone que están tristes porque la magia del, este, del Dark Jhin los tiene, este, todos como... Apendejados. Como apendejados. O a lo mejor su contraparte del otro universo está, este, está triste. Y aquí le vas a entregar corazón. Ah, ¿por qué? Ah, no. ¿Dónde estás tú? Esta, tienes un poquito de entusiasmo por ahí. Entonces ya le vas a entregar corazón. Escoges el entusiasmo. Ve, ¿quién te crees, güey? Y entonces ya le das ahí este oxitocina para su cerebro. Ve, don viejo, ahí con ojo cerrado. Y te dice, ah, ya estoy muy feliz. Pero ya está como normal. Y mira, te empiezas a dar varo y panecitos. Y cada sello, ahorita nos va a salir este como ticket. Cada vez que lo completas lo puedes ir a cambiar por este... Por las pinches. Por items. Yo siempre... Esos items que... Pero te daba como opciones. ¿No? Sí, hay varias opciones. O iba como dependiendo de cuántos, ¿no? Ajá. Mira, acá ya le podemos empezar a comprar. Otra cosa, muchachos, es que la interfaz... El movimiento del personaje es con el stick. Y el movimiento en menús es con el D-pad. O sea, eso siempre va a ser... Y también en peleas, todos los comandos es con D-pad. Sí, como Kingdom Hearts. Aquí le vamos a comprar... Ah, no, ya trae la espadita de Don Drippy. Pero con el... Uy, achanguito, ahí le compras un cuernito. Y de una vez le dice, ¿le quieres equipar? Sí. Ah, me fascina. Voy a comprar. Siento que el level 5 y el pinche Akihiro Kino está completamente enamorado del concepto. Y creo que lo ha replicado en un chingo de maneras. De hecho... O sea, todo este mame, o sea, está el... Lo que han hecho... No solo con estas cosas, sino con sus propias IPs es fantástico, güey. Está el vender, déjale, vendemos aquí porquería que no usemos. Me arrepiado un chingo Snack World. Esto sí lo estamos usando. En el zurrón le vendemos uno. Y ya lo consigues, ¿no? No, ya traía uno. Entonces, esto sí. Es que ahí te dicen, o en uso o en el zurrón, que es en tu mochila. Otra cosa me la te voy a enseñar por acá. Aquí. Un himalario. Cada personaje... Mira, che, que me meto aquí con Mitty. Si le empiezo a dar dulcecitos, le puede ir subiendo sus stats también. Entonces sí es como estar cuidando a estos monstrillos y hacerlos mucho más poderosos. Por ejemplo, aquí a Mitty le vamos a dar un chocolatín. Y ya, ¿no? Le va a salir el ataque. Y del lado derecho está el nivel de afecto. Dale más azúcar, güey. Hazle creer que no va a pasar nada en el futuro. Si sigue atiborándose de... No, sí. Y acá, mira, vamos a darle a Chang'in. Un heladito. Oye, Chang'in ya trae equipado ahí su cuerno chingón. Ya le puse el cuerno y el este... Y una... Yo me acuerdo que había... O sea, porque yo jugué la versión de Play 3, no he jugado todavía esta. Compré las dos. La de Play 4, porque creo que va a ser la mejor. Pero esta... O mames. O sea, la idea de jugarlo ahí en un Switch Lite sí me pone mal, ¿eh? A ver, ahí tenemos varias versiones por hacer. Y tú lo has jugado todo como en tu Switch normal, ¿verdad? Yo juego en Switch normal. Tengo también la de Play 4, que ahí gracias a nuestros amigos de Bandai, que nos proporcionaron las dos copias para que... Sí, la neta es que Bandai siempre ha sido este... Súper buena onda con eso. Con... Con... Con Brode. Ah, mira. Ah, bueno, hay cofres. Bueno, estos... No, estos son morados. Los azules ya los puedo abrir. Hay unos... Hay un hechizo que es para abrir puertas y este... Cofres y luego tienes ya para abrir lo demás. Acá hay misión. Acá señora. Creo que está triste. Creo que el esposo le quiere pegar. Ah, no. Ahí está, mira. Como que le quiere pegar. Mira, ahí está muy triste la señora y está muy cansada. Ah, sí, yo te ayudo. Me encanta que haya animales. Y acá está Don Gato, otro Don Gato. Y ve, está muy feliz Don Gato. Oye, ¿por qué? Si él es feliz... Si él es... No, pues te presta un poquito para que le prestes a la señora. Pero él en la noche se va a sentir dos, tres deprimido, güey. Pero es que... Esa era feliz y entusiasmo. Nomás le duró un rato. Para sus años más cercanos a la muerte. Ahora tenemos que mostrar otro aspecto del juego. Que es el mundo abierto. Bueno, el mundo... Pues sí, ese es como el mapa donde te mueves. Realmente Ni No Kuni es un RPG como muy compacto. Como muy... A lo que va. Son como unas 40 horas. Más o menos lo que dura. No es muy largo. Pero mientras... Si tú haces más misiones secundarias Y te pones a explorar mucho más el mapa. Este... Lo haces un poquito más largo. Por ejemplo, en el 2 había ya unas peleas como ultra peleas. Donde tenías que regresar mucho después en el juego. Porque eran muy poderosos. Había muchos lugares que explorar. El 1 pues obviamente no llegaba todavía a todo esto. Y me dio chocolatinas. Y vivaron. La desidia doméstica. Y ahorita te voy a enseñar otro detalle que me gusta mucho de este juego. Es que si te checas acá en tu diario. Ve. Este tiene ordenado. Ve. Esta es la primera parte de la historia. La 2, la 3, la 4. En los recados también te pone el número. Entonces cuando quieres ser compresionista. Ahí ves. Aquí está la 1, la 2 y de repente ya la 41. Entonces quiere decir... Que hay mucho más. Que hay un chingo, güey. Esas, creo que es esta casita. ¿Tú eres de 100%? La primera vez no lo acabé al 100. La verdad no le metí tanto. Ve acá le dices... ¿Cacerías? Sí fue algo cuando salió. No, fue... Es un gran juego. Cuando salió para Play 3 sí fue algo. Ve acá te dicen... De hecho la gente se lo tomó muy a la ligera cuando... Que ahorita que ya está en Switch está, cabrón. Oye, y la versión de PC pues es la superior, ¿no? No, pues la de PC ya pónganla en... En lo que quieran. En 32K y este... Y ya... Tierra 32K. Así. Nuevos recados que completar un toque de color. Yo lo único que quiero es que mi Play 4 este... Hable menos. Que haga menos ruido. No, hasta con este... En Play 4 normal... No es que tenga pedos. De repente con la cámara cuando uno le está girando mucho... Como que esto te haría en Play 4 normal... Pero en un... No se nota mucho, la neta. Pues es que la estás... La estás estresando. Y ahora te va a mostrar... Qué bonito. Hay otro ruido. Mira, don. Ah, no mames, güey. Este es este capulinita. Ahora le pinche capulo. Y entonces este te dice... Perdí mi libro. Ah, ok. Perdón si les espuleo, pero... Dice... Perdí un libro. Ahorita lo vamos a ir a buscar. Ahí va uno como pendejo a hacerle el favor a todo, güey. Luego por acá también hay hotelito. Muy a la Tales también. De que siempre hay donde descansar. Uf. Sí, la serie de Tales también es como inspiración. En ese... Batalla real-time... Movedera, ¿no? Es muy raro, güey. Neta, yo la primera vez... A veces llega a ser lento. Por eso creo que Ni No Kuni 2 se fueron como al otro extremo. Y este... Y ya como que la gente se sacó de pedo. Ni No Kuni 2 ni las baterías. Nada que ver, güey. No, es otro pedo. O sea, es como si fuera otro juego. Pero también tiene cosas como de comandos para los... Los flamitas de los chiquitines. O sea, es raro. Ya acepté todas las misiones. Ya. Entonces acá sales al mundo real. Bueno, no al mundo real. Como mapa. Y el mapa cambia toda la perspectiva del juego. Y lo bueno es que en Switch no tarda mucho en cargar, ¿eh? Eso me gustó. Y se ve de esta forma. Y ahí están, mira, los enemigos. El Overworld. Ajá. Ahora comienza nuestra aventura. Y sigue siendo igual de hermoso. Se la maman, güey. Mira acá. Tiene mecánicas como de... Si yo le llevo por la espalda. A ver si no se da cuenta. Los Overworld de los RPGs. Yo tengo algo con ellos, güey. Obicornio. No puedo superarlo. Pues aquí vamos a darles con Chang'o. Que ya está renovado. Oye, ¿y por qué no dejaste el idioma inglés de Drip ahí? Pues ahorita lo pusimos en español. Solo para ver si sí venía en español. Pero viene en japonés y en doblado. Las voces solo vienen en japonés y en inglés. Y el texto, pues ya vieron español. Está en inglés también. Un panecillo. A mí me gusta este... El de en inglés, fíjate. Sí me gusta mucho. Un agua fresca. Creo que ya completamos con eso una misión. Ya por acá subimos. Ya cuando eres medio de nivel alto, a veces te ven y corren y se van. Esa agua fresca, ¿tú qué crees que sea? ¿Jamaica, horchata? Yo creo que es un poco de... Es una mecánica que quería ver. Cuando tú llegas justo por detrás, tienes como un cierto tiempo. Están dándote las nalgas. Entonces puedes hacerles daño como de gratis. Captúralos a ver. Están verguísimas los diseños y los aves, fíjate. Corte salvaje. Ya nos los chingamos. Estamos en la zona inicial, entonces es como... A mí me traba esa cara. Soy como yo, pero pelón, güey. ¿Quién? ¿El Mighty? Sí, güey. No mames, pinche tierra. En el 2 no había de esto ni pito. Pues sí está, pero... O sea, hay como de todo. O sea, ya también las peleas estas de estrategia y todo el rollo. Tiene su onda también. O sea, no creas que... Acá don viejo dice que perdió su libro aquí en una islita. ¿Crees que dos salga Switch? Debería. Acá está su diario. Y ahí va uno como pendejo. Ahí va uno a recoger su diario del señor. Claro, señor. Ah, perdón. También para entrar al menú es con... Bueno, en el caso de Switch es con X. O sea, tiene ahí su... Me gusta. Me gusta cuando un RPG... RPG que se respeta tiene botón para ir directo al menú. Dice Norte de la Arbolera Dorada, sureste de Villa Cascabel. Es que por qué... Bueno, es que yo lo estaba jugando en inglés. Ahí alcancé a girar. Si no, también me puede hacer chance. Uroboros. Oh, ahí está Uro. Ahí está Jorge Arellano. Mira, vamos a jugar con... Jorge Arellano Uroboros... ¿Cuándo nací esa rola, tierra? No me acuerdo. No, la de Jorge Arellano Uroboros... Creo que en E3. Ay, tu capita de Oliver. Que cuando regresas al... Vea, ahorita ya me dan 6 de experiencia. No es nada. No me da nada, señor. Y aquí puedes girar para ver todo el mapita. Por ejemplo, aquí ves... Hay esas cuevas que están en el agua... Que no se... Ya no puedes entrar. O sea, sí tienes que ir regresando... Y ir explorando para... Para ver todo. La otra vez estaba pensando en hacer unos streams... Que se llaman streams aburridísimos. Ya nomás donde estás... Que se llaman grandeando, güey. Tarea suave. Y pues te pones a... Grandeando. De vez en cuando hablas. De vez en cuando te mandas ahí este... Saludos. Hay que hacer unos streams aburridísimos. Streams aburridísimos. A ver, ¿qué misión es? Así de eso de que streameabas directo del Play, mamás. Así. Que lo bueno del Play 5 va a ser que te va a dejar hacer eso chingón, se supone. Chingón. Esto de la villa. Sureste, estamos caminando para el sur. Un piroleón. Cuán chingados, es el piroleón. Ahí está Urboros. ¿Qué opinas de ese ruido de en cuanto entras a batalla? Aquí les damos... Corto salvaje. Espero que le pegas a todo. Luego mejoras ese poder. Claro, güey. Es como la banda... Yo nunca entiendo a la banda que en... Que en pinche... Dragon Quest no usa... Boomerangs. ¿Por qué no habrías de usar Boomerang, güey? Si le pega a todos, güey? ¡Órale! ¡Órale pinche! Este... Ah, no, este es peleón. No puedo todavía. Pero tarda eso. Ya después, ¿a quién traías tú? Este... ¿Te acuerdas? Al final del juego ya estás mamadísimo. Ya estás mamadísimo. Hubo un tipo que por mame... Te ubicas el que es como un rinoceronte slash cerdo. Ajá. Traía ese mono. Nomás por mame. Por puro mame. Sureste. Por acá debe estar el piroleón ese. Es que hay unos... Hay unos monstruos más grandes. Espérame. El mapita, qué bonito. Ahí con la montaña. Oh, qué felicidad. Una margarilla. Qué tranquilidad saber que tengo este juego con todo y el libro y tú no, tío. Yo no tengo el libro. Y me da... Me da este... Me da algo en mi corazón, güey. Realmente. Sí, no, es... Yo me sentiría terrible si no lo tuviera. Un piroleón. Pues, ¿dónde chingas está el piroleón sureste? Por aquí debe de estar. ¿Ese debe de estar? Ese... El de la derecha. Ah, no. No, ese es el rata este. Bueno, como rinoceronte. Que cuando ya estás... Eh... Hijo de su puta madre estoy mamadísimo. Ah, sí es este. Mira. Probablemente nos parte el hocico. No lo sé. Vamos, vamos. Quieres verte las... Le hubieras puesto kill all. Antes de entrar batalla. Mira acá. Lo primero que hacemos es ponemos a Mitty. Pegamos el corte salvaje. Matamos a los otros dos. Y ya luego le vamos jugando al... Tú no decías que de uno, otro, otro, otro igualito. Espera, deja cambio a Oliver. Objetos. Granizado de café. ¿Qué hacía el granizado de café? Ah, sí. Ese es el único que te llena, ¿no? Hay otros, pero este es el... Nomás te da 10. Acá. Y entonces luego regresamos a Mitty. Y volvamos a hacer corte salvaje. Y le pega a todos. Mueren los dos. Creo que tal, les va a quedar tantita vida. Pero aquí, mira, nos seguimos moviendo. Pinche peleón. Acá. Vamos a matando a este brother. Ahí está. Lo matamos a... Salgamos a Chango. Toma Chango y Urbana. Estás peleando muy bien, tierra. Déjame felicitarte por tu skill en management. Ahorita está fácil. Ya después se pone... Te digo que hay unos enemigos que ya están mucho más perros. Y si uno tiene que aprovechar todos los compañeros. Tienen skills. Por ejemplo, después obtienes a la dicta que hace como el contraataque. Y así. Entonces si tienes como que traer un pari bastante bien balanceado. Vea, hicimos una recompensa. No solo son tus compañeros. Son tus amigos. Son tus amigos. Y este creo que se me dio por la espalda, ¿eh? Así que nadie te dijo que Mitty iba a ser tu amigo. La verdad, vamos chingadas. Oye, Drippy nomás ahí festejando al fondo diario. Órale, dormipavo. No mames, lo descagaste, güey. Ya de abarazos lo agarras ahí. Ay, yo siempre me sentía mal. ¿Por no usar la magia? Pero es que al principio tienes muy poquito. No, pero siempre decía, güey, que entre familias se puteen. Pero yo no me meto, yo no me meto. Quítese. Vamos a entregar las recompensas. Y ya nada más para irnos al bosque y enseñarles un poquito. De ahí, mira, llevamos, ¿qué? Media hora. No me tardo. Es lo único. Me hubiera gustado que para esta versión le metieran como algo de caminar un poco más rápido, güey. Es un juego que envejece muy bien, pero que al mismo tiempo sí se siente un leve ahí viejillo con algunas cuestiones de menú e interfaz. Pero aún así está súper chido, güey. Miren, para irnos a lo más fácil es, ¿quieres jugarla portátil? Compra la de Switch. ¿Quieres jugarla chingón? Compra la de Play 4 o la de PC. Exacto. Pero la de Switch también está muy, pues muy aceptable, vean. Sí, ahorita seguramente durante el gameplay ya vieron algunas. Digo, cuando vean la de PC se cagan. La de PC se te caga, seguramente van a ver escenas de la de Play 4 Pro. Y se las vamos a poner para que... Pero solo del principio. Pero solo del principio. A ver hasta dónde le puedo avanzar. Porque el principio es un poco lento porque te explican toda la historia. Sí, señora. Ahora, dile que ya, cabrona, que ya... Recado cumplido. ¿Están dos sellos? No, dos sellos. Yo siempre he querido tener un auto lavado con sellos, tierra. Uf, es tarea suave. Sí. Que te dijera, oye, la quinta vez que vengas, lo bañamos a usted junto con su carro. Así enterado arriba, amarrado. Acá, a ver si hay otra misión. No, ya no. Esa da cuatro, quiere decir que es poderosísimo el mono. Bueno. Me ha salto. Órale, señor. Le dieron de cebolletas. Más que nada, luego las tienes que hacer mucho por dinero para comprarle el equipo a los... Es que sí, no, no alcanza. Ve acá, esta es la que te digo de cartillas necesarias para... Licencia para saltar. Te permite saltar pulsando mientras corres. No sirve mucho, pero es muy divertido. Uf, sí. Te permite correr algo más rápido por las llanuras y colinas del mundo. Este me gusta, ahí está. Pero aún así se siente lento. Pies de plomo, hágase la luz. Hace que parezca... Yo lo primero que siempre saco es este, para correr más rápido. Y este de hágase la luz, que te salen más esferitos azules o verdes en los combates, para recuperarte. Pues está bien, ¿no? Acá le damos a este, para correr un poquito más rápido. Pero nada, llené una cartilla, ¿no? Ajá. Sí. Te queda una. Y este, no, este no lo podemos hacer. Ya sé, señor. Ya, señor, con ventana rara, ya. Esa ventana no le entra nada. Nada, güey, está chaparrísima. Y nada más vamos a ir a entrar al otro mapita, y ahí nos vamos a despedir. Vean, vean qué bonito es el bosquecito al que nos va a llevar ahorita a tierra. El bosque como doradito. ¿Sí me vas a llevar al bosque o no, tierra? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Oh, gran puebler. Se llama, en inglés se llama Ding Dong Bell. Gran, gran pueblo de gente parada. Bueno, pero, pues se parece. Pero era chido. Ahorita la misión es que tienes que ir al otro pueblo, con un señor que era un brujo, y que dice, el gato te dice, oye, pues este brother, este, era de los, como, magos más poderosos, seguramente él te va a poder enseñar más cosas, y entonces tu misión es ir a ese lugar a entrenar con él. Ay, se fue para allá. Qué bonito, ve, güey. El pajarillo. El pajarillo. Allá huyen de ti algunos. Sí, ya le sacan a que les des en su madre tierra. Que también te obliga como, te obliga como a no a grindear mucho, pero si hay puntos donde lo tienes que hacer. A ver, a ver. Esa arboleda dorada. Uf, güey, ese pinche lugar, güey. Que se supone que Drippy aquí, este, creo que aquí nació, no estoy muy seguro. Mira, Drippy. Que Drippy puede ser un ojete a veces, eh. Drippy me encanta. Pero a veces te trata como pendejo, así, es como que te la... Es así como de Drippy, ah, Drippy también es como de, ah, niño pendejo. También que tú tuvieras colgado una lámpara en la nariz, ¿cómo andarías, tierra? Ah, pero es una lámpara para indicarnos el camino del corazón. El diseño de Drippy me encanta, güey. A mí me gusta mucho. Está bien, güey. Entiendo que la edición especial venía con el peluchito ya de Drippy así, pero el Drippy forma original, el que le regala a su mamá, a Oliver. También está perrísimo, güey. Y que le empieza a llorar y con las lágrimas, este, güey, está perrísimo este juego y lo sabes. Ahí está. Grabamos nada. Vean qué bonito es este pinche. Y la otra que tienen que hacer en estos lugares, estos como minimapas, es que siempre hay como divisiones, ¿no? Entonces... Sí. A mí me encanta la serie Ni no Kuni y pues... Oh, tiki. ¿Compraste la edición sota del 2? No, solo tengo la normal. Yo compré la mediana, la que también traía el dioramita. Y está súper bonita. Pero no, pues ya nos poncharon aquí. Pero no creas, sí me quedé con ganas del otro. Pues andaban muy activos tus tíos. Sí. Dile, pera, te pinche... Oye, que ahorita puse este... El moco ese, pera, fuera fuerte. ¡Órale! En lo que te sacas el moco, este... Despídete. Oigan, muchachos, cuídense. O sea, como última nota es... En estos mini-dungeons, exploren todo. Y también prueben los hechizos en donde crean ustedes que es necesario probar los hechizos. Porque a veces abres un caminito nuevo o son necesarios para seguir avanzando esos caminitos. ¡Órale! Oye, este, tía Rita, pues, este... Prometes ahí mostrar un poquito de Play 4, ¿eh? Ahí van a ver en el gameplay un poquito de Play 4. Y para que comparen... Para que vean la diferencia. Se va a notar, se va a notar. Se va a ver bien bonito, vas a ver. Oye, este, tía Rita, pues, muchas gracias. Cuídense. Y, este... Jueguen Nino Kuni donde quieran. Recuerden. Así lo hayan jugado en 2013 cuando nos llegó para Play 3. O que lo hayan jugado en 2011 en, este, en japonés. Pues, ya lo pueden jugar en lo que quieran en Switch, en PlayStation 4. Seguramente, pues... Va a ser una... La versión de PC va a mantener como siempre, como presente en la versión del juego, ¿no? Sí. Pues, es donde ya le pueden ustedes mover a su gusto, beneficio, todas las características. A prueba del tiempo. Toma dos. Se hace incompatible. Oye, tía Rita, pues, gracias. Cuídense. Y, este... Aguas aquí con estos abejos. Aguas ahí. Yo soy Asger y, por supuesto, Hacked. Muy tranquilo. Fónala. Bye.